Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves. Estoy acá en Ground Zero, el monumento que se hizo en honor y recordando a los muertos en los ataques del 11 de septiembre en Manhattan. Y lo que estoy mostrando acá es una simple paloma doméstica, llamada paloma doméstica, que en realidad no es una paloma salvaje, pero muy adaptada a la ciudad, que está comiendo de la mano de una de las chicas de acá de la organización. Y sin ningún miedo, sin ningún temor de que nadie la vaya a atacar ni nada. Y justamente esta confianza y esta falta de miedo es lo que hace que las palomas se adapten tanto a la vida urbana y vivan tan cerca de la gente, especialmente en los edificios, provocando suciedad, ruidos y transmitiendo enfermedades. Es por eso que es uno de los animales más difíciles de combatir cuando se convierte en plaga. Bueno, ha sido todo por hoy. Aprovecho para darles una vista general de lo que es esto. Acá arriba vemos lo que es el edificio 1, que va a ser el edificio más alto de los 7 que se están construyendo acá en esta zona que ha sido devastada por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y bueno, con estas imágenes me despido. Para más información sobre ahuyentamiento y control de aves, ingrese a www.sinaves.com.ar Muchas gracias. Muchas gracias.